Sobre lo mismo, yo creo que muchas personas hacen la misma pregunta, muchas doñas de casa ¿Por qué alguien está dispuesta a dejar una vida tranquila, doña de casa, una vida tranquila de mamá, de esposa? Nosotros sabemos que tan tranquila no es, pero es una habitualidad que uno ya sabe como para meterse, digamos, la pata de los caballos en esta vorágine que significa dirigir una municipalidad en el supuesto caso que usted fuera electa Mira, a ver, uno en la vida tiene opciones Te quedas en tu casita cómoda, entre cuatro paredes, viendo televisión con tus hijos o también te haces partícipe de lo que pasa afuera Yo opto por lo segundo Yo me hago partícipe de lo que sucede en mi comunidad porque me interesa el bienestar de los demás No me interesa el mío Pero el de los demás sí El del niño desvalido, el de la mamá sola, el de la abuelita que tiene problemas El de los jóvenes que están complicados Y a mí me gusta eso Y siempre lo hice desde niña Y por qué no hacerlo ahora que estoy mayor, que mis hijos ya están formados Que tengo más tiempo, que tengo mayor seguridad Y que tal vez a lo mejor un poco más tranquilidad Para dedicarme a estas cosas Nadie ha dicho que el municipio es algo fácil Yo lo tengo asumido En una oportunidad, lo dije tiempo atrás, el municipio no es fácil No le tengo susto, pero le tengo respeto Yo lo único que les puedo decir es que esta mujer es una mujer luchadora Capaz, con capacidad de escuchar a todos Como a muchísimos les consta Que eso es lo que me apasiona Eso es lo que me gusta La llegada con la otra persona El tocar, lo escuchar El abrazar Porque muchas veces Un segundo de abrazo, un segundo de aliento Es más importante que llevarle una caja de mercadería Y a propósito de la caja de mercadería Hasta este momento, ¿qué ha hecho usted por la comuna? Me gustó la pregunta Lo que viene por hacer es lo más importante Yo quiero que mi comuna crezca Que en parámetros de respeto hacia los demás Con una base sólida de sociedad, de familia Porque lo que a mí me interesa es la familia Y cuando hablamos de ello, tomamos en cuenta a la pareja A los hijos, a los abuelitos A toda la comunidad en general Lo que yo he hecho por la comuna es lo que viene por hacer Me parece ¿Qué significaría, según usted, para la comuna de Ulmes Que una mujer fuera por primera vez elegida alcaldesa Luego del retorno de la democracia? Sería la primera Un hito Un gran desafío El demostrar que las mujeres somos capaces Lo hemos mostrado en infinitas oportunidades Y los vamos a la historia, a la sargenta galandelaria Los vamos después a las grandes poetizas A las grandes artistas Que han dejado nuestro país afuera muy bien puesto Pero en nuestra comuna Demostrar que las mujeres somos capaces Somos aperradas, como se dice hoy día Y podemos sacar a un bulnes adelante Con muchas ideas Con mucho deseo de prosperar Que ya la familia se quede aquí Que ya no sea este desiminar hacia afuera Que los jóvenes se queden a cargo de las abuelitas De los tíos, qué sé yo Y los papás por allá, la mamá por acá Buscando el sustento a la familia No, yo vengo a luchar Para que mi gente se quede aquí Conmigo y luchemos juntos De una u otra manera Sacar esta comuna adelante Me parece Respecto a casi a lo mismo Usted quiere ser alcaldesa Está en la batalla por lograrlo ¿Qué piensa el desempeño del gobierno comunal De estos últimos cuatro años? ¿Cómo ha sido? Bueno, como todos sabemos No ha sido fácil Tanto el comunal como el nacional Tuvimos esta catástrofe gigante Que fue el F-27 Y que eso nos desmoronó En gran parte Todo lo que eran los activos Para invertir en grandes obras Tuvo que haber una remoción Un movimiento de plata y de cosas Para poder cubrir Lo que es problema habitacional Tenemos más de 220.000 casas Que ya fueron construidas, entregadas Yo les digo Que yo me encontraba para el terremoto Fuera de acá Al tercer día yo llegué Mi comuna era como que hubiese habido Pasado una guerra Hoy en día yo cuando ingreso Por la calle Sargento Aldea Veo las casas construidas Mononitas, qué sé yo Eso creó una problemática En cuanto a las inversiones Pero también no puedo desconocer Que tal vez ha faltado más Ahí con más gestión Y yo tomo la bandera de lucha Porque yo voy a estar ahí presente Donde hay que estar Y a la hora que hay que estar Aquí, frente a la cámara Delante de todos Someramente, escuetamente ¿Cuáles son sus virtudes Y cuáles son sus defectos? No es fácil hablar de virtudes Yo dejo que la ciudadanía Juzgue esa parte Y defectos tengo muchos Como todos Soy apurona Gestionadora Rápida Me exaspera la calma De todos En el Enrique El Menor a reservada Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!